El joven Joel Aguilar Limón denuncia públicamente a elementos de la policía municipal que circulaban en la patrulla con número 7164 que el día de ayer en la mañana lo detuvieron de manera arbitraria y que lo acusaron de portación de marihuana, además de golpearlo dejándole huellas de los golpes en su cuerpo. Un día no se puede confiar en nadie, ya de ahí me voy directo a la casa de mi suegra y veo que me siguen y yo que estoy doblando, ya estoy casi por llegar y me chocan la camioneta y yo me caigo, yo que me caigo en eso baja enseguida, veo que bajan los elementos y me agarran, me ahorcan con toda la fuerza y me sostienen en los brazos y me empiezan a golpear, o sea, está bien que hagan su trabajo, pero no es la manera, o sea, yo no soy ni un delincuente, no soy, yo trabajo, soy un padre de familia, tengo un buen trabajo, mi esposa trabaja y yo digo, a las personas que deben detener y hacerles eso, no lo hacen, o sea, ya salieron y salió toda mi familia y les comentaron que me, o sea, que no me traten así, o sea, yo soy una persona tranquila, no soy una persona así que roba, asalta, o sea, nada, yo soy una persona que debiende trabajo y me suben a la camioneta y en el recurso de la camioneta ahí es donde está el, se puede decir que el abuso de autoridad. Por su parte, su madre, Carmen Limón, contactó a la primera dama del Desarrollo Integral de la Familia Estatal para pedirle su ayuda, de igual manera, a la alcaldesa Perla Tum, quien le contestó que no tiene un policía para cada ciudadano. Mira, yo tengo acá unas conversaciones que hice directamente con la señora, desesperada porque yo vivo en playa, con la señora Gabriela Rejón, le comenté que a mi hijo lo detuvieron, le digo, él es una persona tranquila, de hecho, nunca me ha dado problemas, y de niño era, pues sí, la verdad, le digo, está enfermo de su columna, o sea, tiene problemas de salud, o sea, para que lo encierran, y me habla mi nuera, oye, ya no lo quieren dejar salir, ¿cómo? Le digo, ¿por qué? Que porque dice que tiene una bolsita de residuos de marihuana, le digo, ¿cómo va a ser? Le dije, eso es imposible, o sea, mi hijo no fuma, no toma, y aparte, cuando yo le mando un mensaje a la señora Gabriela Rejón, el director de la policía le mandó un mensaje a la señora Gabriela Rejón diciendo que mi hijo está drogado y alcoholizado. Entonces, yo la verdad, este, yo no estoy acusando, yo no, yo la verdad estoy muy molesta, porque las acciones, lo que viene siendo que los policías están haciendo esto, o sea, se dice abuso de autoridad, estoy muy molesta, porque de hecho yo hablé, yo me llevo bien con, le digo, con Gladys, hablé con Gladys, y Gladys me dice de que iba a ver de qué manera resolver esto, entonces, le hablé a la presidenta porque estoy desesperada, porque yo también colaboré en su compañía, y me dice que iba a checarlo. Como es moreno, se le veía las marcas de pisotones en la parte de la espalda, el pie se lastimó, entonces yo quiero exhortar de que si le pasa algo a mi hijo, es, si le pasa, o le pasa lo que sea a mi hijo, y a mí, en mi persona, y a toda mi familia, acuso a los cinco policías y al director de tránsito, exactamente, o sea, que no puede estar cuidando a toda la gente, y tampoco le tenemos que echar la culpa. Aquí no se trata de si gobierna bien, gobierna mal, lo único que yo quiero es que se haga justicia, porque se lo dije, esto no se queda así. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Benjamín Carrillo. Gracias.